Siudaya kunomi ayuakusha, pijamuilleta si apakurukun, gangmiwa gankiga paisanitu, upamakincha una pikaika ma... Esa vecina pikaika gra, Esa vecina pikaika gra, enkanyan pita maya puri kuika, oye kuwaya yuye habita apashka. Urakuchu chausheri malampuñun, hanakuchu chausheri tetapuñun, chaupina chausheri huamra puñun, ayi manora yae kurisha. Pipa wawang mini manki, pipa zuri mini manki, wala roseruname, hirikata higaramusha, ayi huichga ya huichga, hua huaikita huichga. Nuga mal borracho, a parkura evakuyaa shaa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo!